¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a mi canal Doy la bienvenida y os pongo por aquí mis redes sociales y os invito a suscribiros Ya todo dicho, voy a intentar ir un poquito de pisilla porque sé que me enrollo mucho algunas veces Sigo renovando el vestidor, entonces si quieres que entren prendas tienen que salir Entonces necesitas dinero también para que entren, ¿no? Digo, pues ya está, las que salen por las que entran Cojo dinero y vierto aquí y voy cambiando cosas Bueno, para eso os pongo mi Vinted, mi link directo en cajita de información Y bueno, lo escribo por aquí, Yorola Youtube Yorola Youtube me refiero a Yorola YT, vale Tengo pelos por aquí de mí Dicho todo esto, vamos a empezar ya Bueno, como bien habéis visto, aquí voy tan acelerada que no me explico Estoy vendiendo la ropa en Vinted, entonces os voy a mostrar todo lo que yo estoy vendiendo ahora mismo en este momento Quizás de que tú vayas a ver el vídeo O quizás de que tú te metas en mi Vinted A lo mejor no tengo ya nada y lo he vendido todo O hay cosas más moronguis, no lo sé Te invito a que vayas a pipear Así que voy a intentar, como suelo decir, probarme las cosas al tiempo Pues si veis que no me las he probado, es porque no me entran Vale, vamos a empezar con este pantalón de chico Que este es de mi hijo, de mi Carlos Me lo quedé para mí, pero he visto que no me lo pongo ¿Por qué? Porque es talle bajo Si fuera más alto, sí, pero claro, es que es de chico, el talle es más bajo Es muy chulo, este es de la marca Escarapela Es una S Y es, pues, no sé, un básico Porque es un básico gris con rayitas Es que es súper chulo Aparte tiene los cordoncitos también para podértelo ajustar Tiene sus botoncitos atrás Bueno, es chino, ¿no? Son de estos así, el estilo chino, que se le dice Y, eh... Los bajos Se me gusta a mí hacer fotos de los bajos Porque los bajos realmente es lo que más sufren las prendas, ¿no? Entonces, que, mira aquí, porque he visto aquí como una manchita Pero esto se me ha manchado en vida algo, porque no estaba sucio Ahora después lo miraré a ver Y si no, nada, en la información de Vinted Si tiene algún defecto, siempre, siempre lo pongo Bueno, pues, ahí lo tendréis Ahora pasamos con esta faldita Que esta la tengo en un vídeo de mis compras de mercadillo Y la verdad es que me la puse para el vídeo del mercadillo Me encantó, pero ya no me lo puse más ¿Por qué? Porque, como va a ser blanquita Recurro ponérmela con el buen tiempo Y tiene, mirad El zurrillo que tiene Tiene como mucho forro Entonces, me agobio Yo soy de las que en verano, por ejemplo No puedo ir de manga corta Tengo un interante Porque me agobia la poquita de manga Entonces, me agobia No me la he puesto nunca por eso He intentado, pero no Esta es de Cella ¿Vale? Es una 38 Bueno, ya veis La faldita tiene su botón Su cremallera Y su rajita Su preguecito En la parte de atrás Faldita vaquera de rayas Esta me acuerdo yo que me la he comido Tengo una memoria Yo creo que por eso tengo tanto ¿Cómo se dice? Ese lazo tan estrecho con las prendas Y es porque me acuerdo de todo De las prendas No sé desligarme de ellas Bueno, esta me acuerdo yo que me la compré En Lettis Además, de hecho, hice un vídeo De mis compras en Lettis Que son de los muy al principio del canal Que de hecho, creo que no están en este canal Creo que están en el otro En el de Yulola Brox Porque aquel canal realmente Hacía lo primero una combinación De entre compras Y vi en Brox Y todo eso Al final ya se queda solamente en Brox Y bueno, lo recuerdo muy bien Es muy mona Es así vaquerita Con sus botoncitos Así como de madera Sus bolsillitos Pues ya veis Tiene este estilo Es muy bonita Pero es que es lo que os digo Es que no me la pongo Entonces digo Que nada, que nada ¿Sabéis cómo lo visualizo Para poderme desprender de ellas? Que esto se convierte En prendas nuevas Prendas que podré elegir Que podré comprar Que viviré esa emoción No se emociona Cuando os compréis cosas Pues así me lo estoy metiendo en la cabeza Por eso Me estoy quitando las cosas Vale, ahora vamos con otro jersey De estos De pico digo otro Porque ya en estos vídeos Ya os he sacado alguno De estos yo creo que tenía La conexión entera yo Estos de picos De lana finita Este es de la marca Inescenso Es una M Gris Básico Lo sigo viendo Veremos si cuando me lo pruebe No me da por quedármelo otra vez No, no puede ser Pues no sé Son muy cómodos de llevar Porque cuando viene así El tiempo así de fresquito A los que siempre recurro Yo siempre son a estos A los finitos Bueno pues en mi winter lo tengo Sudaderas Esta sudadera es de mi hijo Me la pasó a mí La estuve llevando durante un tiempo Y ya no me apetece llevarla más Y tengo tropecientas sudaderas Digo, tengo que ir quitando Bueno ya lo veis Es de la marca Creo que es Cedar World State XS Creo que esta marca es Primar Vale Y nada Lo que es Fue una sudadera Anchota Y ya está Que es de chico O sea mi hijo Pero es igual de chico Que de chica Pues yo ya os digo Yo la llevo muchísimo tiempo esta Además en el canal de blog Seguro que me la habéis visto Más sudaderas Esta sudadera la tengo Pues de cuando me gustaba Me iba a llevar este estilo De sudaderas Y de eso hace ya bastante tiempo Pero como es así blanquita Con las florecitas y tal Me gustaba Me daba lástima desprenderme de ella Y siempre siempre me la he dejado Esta de la marca Por si va a atmosfere Es Primar Es una 38 Y tiene un defecto Tiene una ganchita Que no he conseguido sacarle No recuerdo donde Como por aquí arriba Es muy chiquitina Pero bueno Tengo foto en winter Porque toda esta ropa Está subida ya en winter Tiene foto de la manchita Exacta que es donde está Otro jersey de hilo Este lo llevo muchísimo también Porque es más sueltecito Y tal Pero es que O yo voy de manga corta O ya paso directamente La sudadera Es que ya no me pongo Este estilo de jersey Y este ya os digo Este de todos Me gusta mucho El estilo así anchote Bueno Este es de Lectis Es una M Tiene este hilito ¿Lo veis? Que esto El otro día Me puse una sudadera nueva Nueva Que quité la etiqueta Y en las primeras horas Ya le saltó un hilo Yo no Sebastián Mi gato Con la uña medio Y me lo saltó para afuera Digo Ala ya está La sudadera nueva Ya Bueno pues Ya la vi Una faldita de pana Que estas son No estuvo Es como se llama Este estilo así Ay seguro que lo veis mejor Y si no lo estoy diciendo Es porque no me ha entrado Estoy grabándolo por partes Bueno esta es la marca Neucaro Y es una 38 ¿Vale? La falda tiene Más tiempo conmigo Pero pocas veces me la he puesto Creo que la he puesto Como dos o tres veces Y la falda Dile bastante años conmigo Hace cosa de un par de años Me la volví a poner Que se llevaba así Mucho este estilo Mira lo estoy viendo así Es que me molan un montón Estos marrones Se me dan ganas de quédamelo otra vez Pero no puede ser Que no puede ser Otra faldita No crees que no me gusta Tener faldas Y luego yo Siempre he sido más de pantalón Que de falda Siempre Pero es que en los últimos tiempos Es que ya tiro más Al pantalón de chándala Al pantalón ancho Al pantalón jogger Al pantalón de lana Pero más al pantalón Al legging Más que incluso al vaquero Bueno esta Esta es de Zara ¿Vale? Lleva el cordoncito este Lleva su cremallereta Cremallereta Cremallerita Cremallera Es una 36 ¿Vale? Y pues nada Es de Zara Es muy bonita Me gusta mucho Y es de lanilla O sea es que es como lana Mirad que lo veis La textura ahí Es como una lana Pantalón de vestir Este si no fuera Porque me gustan mucho más Es alto eh Pero mucho más alto Si aún me gustan Me lo quedaba Lleva conmigo igual Un montón de tiempo Lleva un botoncito detrás Lleva la pretinita Pues le quiero poner un cinturón Doble botón Con la raya marcadita En medio Y estos tienen el bajo ¿Vale? Que se lo hice yo en su día Tienen el bajo hecho Porque si no me los pisaba Entonces no sé Si me lo estaréis probando En este momento Porque no sé si me entran No lo sé No lo tengo muy claro Pero bueno Este es un típico pantalón De vestir clásico Que lo necesitéis Como fondo de armario Yo no Yo ya soy de chandar Vale vaqueros No sé si la que me sigue Desde hace tiempo Hubo una vez un vídeo En mi canal Creo que fue aquí No en el de julio La verdad que fue Que conté una vez Los vaqueros Porque los cambié de sitio Y tal Conté treinta y pico vaqueros Y creo que ¿Eso es treinta y pico vaqueros? A lo mejor me estaba poniendo Dos o tres Pues cada año He ido quitando Quitando Vendo mucho por viento Desde entonces Y ahora ya Le he pegado el tute final Y he quitado un montón De una Más vaqueros Lo tengo Esto es esta Lo que os he dicho Lo tengo todo puesto a la venta Me atropello Solo por las palabras Es que quiero ir deprisa Este es de la marca De Celestis Y es una treinta y ocho ¿Vale? Este es más alto ¿Vale? Es más alto Pero son de estos Así como de pata Muy recta No sé cómo deciros Y este tiene el defecto Que mirad Como yo no le hice el bajo Lo que hice fue cortarlo Se me dejó de ahí Entonces este Lo tengo bastante más económico Precisamente por eso Pero que me lo he puesto Pues eso ya lo veis cuatro veces Y aquí tengo por último Otro vaquerito Que este es de No lo sé la marca Porque esto Es verdad Este es de los de No sé si os acordáis Que antes hacía Compras de las cajitas De cosí de estrenar Pues me venían Y ellos lo que hacen Es que le recortan Las prendas O sea le recortan La etiqueta a las prendas Entonces no tengo ni idea De qué es De qué padre De qué madre es Talle bajo Lleva aquí sus cositas Estas como estos Rotos Que la verdad Que ha quedado muy chulo Me lo he puesto alguna vez Pero es lo que os digo Si fueran talle alto No los vendería Y están nuevos Es que están nuevos 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 Y estos Pues vienen así Ya con su Fijaros Un vaquero Y mirad como tienen los bajos O sea es que Están pues eso Nuevos Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y nada Si ya sabéis Si os gusta algo En mi 20 lo tenéis Y si no Pues nada Pues habéis pasado un ratito Juntos El próximo miércoles Nos vemos Poned la cara Que va Que va